Allí donde quieras veo seguidores eternos y ellas se ponen guapas pa' vernos Pero antes de llegar hasta aquí lo hice en peores lugares, mejor Pero antes de llegar hasta aquí lo hice en peores lugares, mejor Pero antes de llegar hasta aquí lo hice I ain't got time for you baby Either you're mine or you're not Make up your mind sweet baby Right here right now is all we got A little party never killed nobody So we gon dance until we drop No, 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 no Ya me zorra por mis pelotas de King Kong Son las punchlines del amor y he famos guantes Uno, dos, huye a nuestra historia Voy sin que no me puse Nómala del tiempo y de la expansión Oh, hermosa, hermosa, hermosa Guacaracu, 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 guacaracu